Esos momentos de inercia, incluso de aburrimiento, casi de vacío, que corresponden a un toque de Ikea, son los momentos, parece, favoritos de Heidegger, momentos en los cuales el mismo Heidegger asigna una gran importancia, al aburrimiento y al angustia, curiosamente que son sentimientos de los cuales huimos cotidianamente todos, ¿no? Todo está hecho para hacer el aburrimiento en la misma televisión, lo que escuchamos en las radios, las mismas actividades que nos creamos para evadir de ellos. ¿Por qué son tan importantes esos momentos, entre comillas, de toques de Ikea metafísicos en la vida? Ya, yo creo que es bueno aclarar que la importancia de esos estados de ánimo, llamémoslos bajos o negativos, como puede ser el aburrimiento o la angustia, no es por ellos mismos, sino que es porque en esos momentos, que son situaciones límite, se muestra nuestro ser y aparece como en gran claridad el ser del hombre. Entonces, la ventaja, digamos, la prioridad que tiene, digamos, la angustia, no es porque sea un momento terrible y angustioso, en que el hombre se siente abandonado, dejado de la mano de Dios, no, no es por eso. Es porque en la angustia no hay nada que nos distraiga, nos encontramos a solas con nosotros mismos. Ya no hay cosas que nos atraen o nos interesan, sino que todo pierde interés. Todo desaparece para nosotros y queda desnudo el puro ser humano abierto a un mundo sin nada. Ahora, lo que emerge ahí es ese mundo sin nada. Sí. Muchos piensan que la cultura es justamente la salida del hombre de esa nada a crear un sentido. ¿Por qué volver al revés? ¿Por qué ese interés de Heidegger de volver como atrás? O sea, de despojarnos de aquello que hemos adquirido, que es la cultura, para enfrentarnos otra vez a la nada. No es la nada por sí misma lo que le interesa a Heidegger. Es la nada porque en la nada, voy a decir una cosa difícil de entender, después le explico. En la nada resplandece el ser. O sea, sobre lo que llamamos nada, es un fondo donde no hay ninguna cosa que nos interesa. Nada es no-ente. En todos los idiomas antiguos, en griego o latín, la nada es el no-ente. Entonces, no hay entes que nos distraigan. Y queda desnudo nuestro ser abierto al ser, en toda su plenitud. No a este o a aquel ente concreto, al jarrón o a la jirafa, sino que es nuestro ser abierto al ser. En la nada aparece el ser. Y por eso le interesa a Heidegger. En la nada, la angustia, tiene una función ontológica. Ontológica significa relativa al ser. Y por eso le interesa a Heidegger.